Buenos días, esta semana vamos a hablar de nuestro curso de Historia del Perú, la República de Indios. Ya sabes que la República de Indios era el otro estamento en el que se dividía la sociedad colonial, compuesta por todos los hombres de origen andino, para los cuales se había dictado una serie de leyes propias que señalaban sus derechos y sobre todo sus deberes. Presta atención e iniciemos entonces con la clase. La Organización Social del Virreinato. Esta Organización Social del Virreinato se dividía en tres estamentos. Los llamados, la llamada República de Españoles, la República de Indios y los que no tenían república. En la República de los Españoles tenemos a los llamados chapetones o peninsulares. ¿Quiénes eran los chapetones? Pues eran los pobladores que habían nacido en España. La mayoría eran españoles que llegaron de la península en busca de mejores oportunidades. Los criollos, ¿y quiénes eran los criollos? Que formaban parte también de la República de Españoles. Eran los hijos de españoles nacidos en América. Este grupo gozó de casi todos los privilegios que gozaron los penínsulales. Y ya en el siglo XVII se podía apreciar a criollos a cargo de puestos públicos, importantes como cabildos y la real audiencia. Las disputas entre los españoles y los criollos se van a acentuar ya en el siglo XVIII, en que se van a aplicar las llamadas reformas borbónicas. Es aquí ya donde los criollos van a ser desplazados de su poder, ya no van a poder acceder a ningún cargo. Aquí ya se van a dar las rivalidades entre estas dos clases sociales. Luego, tenemos aquí, y lo que vamos a hacer ahorita, la República de Indios. Como sabemos, aquí se ha integrado, ¿por quién es? Por los indios. Y ahora vamos a esplayarlos, porque también la República de Indios también están subdivididos, al igual que la República de Españoles. Y los llamados sin república, que eran los negros esclavos, y es que no gozaban de ningún tipo de beneficio, porque, como eran esclavos, no tenían ningún tipo de derecho. La República de Indígenas. La República de Indígenas está subdividida en indios nobles y también en indios del común. ¿Cómo se da esta República de Indígenas? Dentro de los grandes cambios que va a realizar, o las reformas que realiza Francisco Toledo, que las aplican en los años 1570, se encontraba sobre todo en la división de la sociedad en dos... Nos referimos a la sociedad de la República. Esta sociedad debería dividirse en dos grandes grupos. La República de Españoles y la República de Indios. La República de Indios lo conformaban todos los indios nobles. Aquí, aquí tenemos los indios nobles, quienes eran descendientes de la élite juzgueña incaica y de las panacas reales. Fueron también nobles reconocidos, aquellos indígenas descendientes de las grandes tribus étnicas y andinas. Instaurado en el virreinato, las condiciones de estos nobles no fue aceptada por los conquistadores. Creían que estos indígenas podrían encabezar alzamientos o revoluciones, tal como sucedió en la crisis de Bicabamba. Sin embargo, durante los siglos XVII, los juracas nobles fueron reconocidos y aceptados. Inclusive, muchos de ellos tuvieron comercio directo con la población española, pues tuvieron acceso a tierras y chakras. Hay que anotar que los nobles indígenas se encontraban exentos, o sea, no pagaban tributo, y además no podían ir, ellos no iban a la mitad, porque ese era parte de sus beneficios. Entonces, ya tenemos aquí un beneficio de estos indios nobles. No pagaban tributo, no tributaban, y además no iban a trabajar a la mitad. Los nobles indígenas, a ver, estos indios nobles, está subido de nobles indígenas y caciques, aquí vamos a hablar un poco acerca de los nobles indígenas, aprovechando su condición, muchas veces comerciaban con productos que a su vez se encontraban libres de impuestos, como el oyuco, la oca y la papa, y que tenían grandes demandas en la población vernacular. La corona buscó igualmente consolidar su posición, creando para ello colegios especiales. ¿Para quién? Bueno, para los indígenas, y también colegios especiales para los curacas. En ellos, además de ser correctamente evangelizados, esos colegios se van a encargar exclusivamente de evangelizarles, aprendían también un poco de dramática y ciencias. El sector más numeroso de la república de indígenas e indios fue llevada a los indios del común. Aquí tenemos aquí los indios del común. Fueron ellos, estos pobres, que cargaron el peso del aparato tributario virreinal. Durante la conquista de los indios, fueron repartidos, encomendados a un español que usufructaba su energía de trabajo de vitamina o agrícola. Los encomenderos debían velar por la fe indígena, así como por su vestimenta y también alimentación. Sin embargo, la corona no continuó con el régimen de encomiendas y derrogó, las va a eliminar para siempre de este sistema con las llamadas leyes nuevas en el año de 1542. Y debido a eso, ya sabes que va a darse aquí, en las famosas guerras civiles. No fue sino hasta la década de 1570 que se reglamentó el sistema tributario. El virrey Francisco Toledo, tras la visita que realizó por todo el virreinato, implantó las llamadas reducciones, las reducciones de indios. Los indígenas eran reunidos en un pueblo donde vivirán apartados de los españoles. Esta medida tuvo dos finalidades. Primero, facilitar la labor evangelizadora a las órdenes religiosas. Y segundo, saber el número exacto de los indios para estimar el tributo que los indígenas deberían entregar al corregidor. La carga tributaria variaba de acuerdo al número de pobladores en una reducción de algún pueblo de indígenas. Y es que este reglamento no tuvo en cuenta la variabilidad en el número de la población andina, ni tampoco los estrados que causaron las enfermedades europeas que llegaron aquí en el virreinato. Primero, al llegar a la edad adulta, los indígenas debían o bien pagar un tributo en especias o en dinero o aceptar algún tipo de mercadería del corregidor. O último, tenía que pagar su tributo a través de la mitad minera. O sea que sí o sí tenía que pagar, ya sea con su fuerza, con la llevada a mano de otra. Ante esta crítica situación, muchos indígenas preferían huir de las reducciones y llegar en el mejor de los casos a una hacienda donde siempre faltaba mano de obra. Otra forma de tributo fue la mitad minera. Esta mitad minera, que ya vamos a ir nosotros hablando la próxima clase, pero vamos un poquito adelantando, esta fuerza de trabajo, distaba mucho de la mitad prehispánica, pues los indígenas no recibían nada a cambio, ya que no era dentro de los cánones de la reciprocidad, sino para cubrir con la energía humana los pagos de tributo asignados. Por último, pertenecían hasta cierto grado a la República de Indios los llamados mestizos, discriminados por los españoles e indígenas por no tener pureza de sangre. Los mestizos lograron insertarse a la sociedad durante el siglo XVII y ocuparon cargos menores como artesanos y también como servidores de jóvenes. Entonces también aquí hay otro grupo que no está mencionado, pero ya les estoy indicando, es los llamados mestizos, que eran rechazados también por la República de Indígenas y también por la República de Españoles. Pero igual ellos lograron acoplarse a esta república. Claro, aunque no van a tener cargos muy importantes, ya que van a asumir cargos como, por ejemplo, de artesano o de algún trabajo texito, de alguna alfebrería, sean pequeños trabajos, en este caso menores. Bueno, jóvenes, eso sería todo. No se olviden repasar su libro, resolver las preguntas relacionadas al tema que hemos trabajado hoy día. Nos vemos. Cuídate mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!